Me gustaba comer caldo con machuco y hierba santa Y de iguana con caldo y el chileajito de panza Me grito chimeco y feo, casi chirundo me crié Pero tengo alarma blanca como no la diría que Que me hacen peñales limpios, la matanaca de ruedas Me grito chimeco y feo, casi chirundo me crié Pero tengo alarma blanca como no la diría que Que me hacen peñales limpios, la matanaca de ruedas Me grito chimeco y feo, casi chirundo me crié ¡Echale bonito! ¡Arriba Guajaja! ¡Arriba la costa! ¡Arriba el valle!